Buenas tardes amiguchas y amiguchos del mundo, bienvenidos una vez más a su canal es mucho más si es primera vez que te encuentras por acá recuerda revisar los contenidos anteriores para que puedas ver de qué se trata este canal y si ya has estado por acá recuerda dejar tu like, suscribirte, compartir activar la campanita para futuras publicaciones el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Araúrez específicamente en el Semare donde se está celebrando una nueva expoferia la primera de este tipo Venezuela Produce se llama y bueno vamos a ver todos los pormenores de cómo se desarrolla esta actividad acá vengo Kou y este muchachito es nuevo mi canal un seguidor y por supuesto que como siempre mis amigos acá acompañándome dándome el apoyo y llevándome a todos los sitios de aquí de las ciudades de la Caribe Araúrez nos vamos a ver dentro de unos segundos por acá estamos cerca de la entrada como ven poco a poco va llegando más personas hacia este lugar y vamos a ver si cumple con los requisitos o con las expectativas de la expoferia anterior una vez más teníamos como un año y medio sin venir verdad una vez más la suerte en una ruleta esperemos que estén hoy y a probar suerte nuevamente y nos encontramos en la primera feria Venezuela Produce realizada en la ciudad de Araúrez estado portuguesa como vitrina a lo que es la gran producción nacional donde se encuentran invitadas empresas tanto del sector público como el sector privado para ofrecer sus productos bienes y servicios relacionados al mercado agrícola para los que no saben la ciudad de Carigua es considerada la capital agroindustrial de Venezuela y es debido a que en ella se encuentra como principal eje económico la agroindustria porque se encuentran gran variedad de empresas procesadoras de alimentos como el maíz el arroz el anjonjolí el aceite pero también se encuentran sectores azucareros y empresas de producción de leche jugando en casa a suerteire estallos y fotos que mostran en nuestra casa y más de millones de personas early en UE que evidentes que ya no fui el кому kidney ser pal disciplinado por lojas, pero si colapencen con la base y Swipe que esté en el alcanza space, vamos con el BOAA En donde destacan gran mayoría de marcas que se encuentran a nivel nacional de alimentos como lo son Café Amanecer, Santoni, Mari, Coposa, entre otros, los cuales pertenecen y forman parte de esta gran variedad de abanicos de productos agrícolas que se encuentran producidos aquí en la ciudad de Acarigua. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Última rsta final señoras y señores pero ya estamos caminando por acá con cierto, si antoñoCollnelle estas hace donde llevaba las cosas aprovechaba varias cosas de lo que es Mat Chamotado esta hora Me voy a agarrar, dando un chichito Dando un chichito Jota, ya bebé, está hermosa Damos dos Dando un chichito Dando un chichito Por favor! Ya una locura ¡Gracias! Vemos como poco a poco a medida que va cayendo la noche, más personas van llegando. Me imagino que vienen en sus carros particulares y se está viendo un poco más de movilidad de personas ahorita en la noche. Esperemos que culmine con mucha mayor cantidad de asistentes. ¡Gracias! ¡Gracias! Me enteré muy tarde de esta. De hecho, ya habían comenzado cuando me enteré. Y eso que tengo las redes sociales que tienen que ver con esto. Pero creo que faltó como que comunicarlo al público para que hubiese más asistencia. Sin embargo, se ha visto que poco a poco están llegando a pesar de las horas. Creo que fue un poco improvisado es lo que quería decir. Porque debido a que se hizo muy tarde, no participaron tantas empresas como esperaba o como lo han hecho en ediciones anteriores en otras ferias que han hecho en la ciudad en este mismo lugar. Donde han participado muchas empresas privadas y públicas. Se ha visto más participación masiva tanto de las empresas como del público en general en la visita. Cuéntanos, tú que has venido y has estado conmigo en otras eposferias. ¿Qué te parece? Esta vitrina agroindustrial estuvo poco concurrida. De acuerdo con tu punto, sí les faltó más concurrencia de participación tanto de empresas como del público. Pero sigo apostando a que más inversionistas vengan aquí al estado a pertenecer al desarrollo de la ciudad. Así mismo es. Esperamos que aunque no haya sido la participación esperada o no haya llenado las perspectivas en ese sentido, siga siendo una vitrina Carigua y Araúrez como ciudades pioneras, como ciudades importantes en lo que es la agroproducción a nivel nacional, ya que son conocidas como el granero de Venezuela. Y que otras cosas nos podrían identificar más a los ciudadanos de esta ciudad que la agricultura y la producción de estas. Así que esperamos que sigan invirtiendo, sigan sumándose a estos proyectos y a estas actividades más empresas y que la participación sea un poco mayor, ya que esto es algo como que nos pertenece como identidad en nuestro estado. Así que bueno, esperamos que les haya gustado hasta acá, queda un solo día para participar. Bueno, ya el día que yo estoy publicando esto ya habrán terminado, pero espero que en otras ediciones puedan participar mucho más. Amiguchos del mundo, eso es todo lo que quería colocar y espero que se suscriban, le den like, compartan, dejen los comentarios, activen la campanita para futuras publicaciones. Chao.